Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas poseerán Caminando sin descansar Los que esperan en Jehová Una vez más, una vez más Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas poseerán Caminando sin descansar Los que esperan en Jehová 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 Nuevas fuerzas poseerán Caminando sin descansar Caminando sin descansar Caminando sin descansar Caminando sin descansar Los que esperan en Jehová Caminando sin descansar Para volar Los que esperan un tiempo más Alguien dice lo de yo, alguien dice lo de yo Espera más que el sueldo salvo de barrio Espera más que el sueldo salvo de barrio Espera más que el sueldo En los brazos de mi mujer ¡Sus! Airegar, lejos de sueldo ¡Sus! En los trindas sugo soy paz Los que esperan un tiempo más En los brazos de mi mujer ¡Sus! 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 ¡Sus!